No pueden dormir mis ojos, no pueden dormir. Y soñaba yo mi madre, dos horas antes del día, que me florecía la rosa, el vino, su agua frida, no pueden dormir, no pueden dormir mis ojos, no pueden dormir. Y soñaba yo mi madre, dos horas antes del día, que me florecía la rosa, el vino, su agua frida, no pueden dormir. No pueden dormir mis ojos, no pueden dormir. No pueden dormir.